CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Ante las denuncias de circulación de un nuevo panfleto que atemorizan a la comunidad cuyos supuestos responsables serían las autodefensas gaitanistas, la Policía Nacional se pronuncia al respecto En este momento la Policía Nacional no tiene documento físico sobre este tipo de comunicados Se verificó a través de la página que manejan las autodefensas gaitanistas y no ha sido colgado este tipo de documento, este tipo de imagen Por el contrario, siempre resultan este tipo de fenómenos, este tipo de panfletos con el propósito de generar pánico, de generar sus obras dentro de las diferentes comunidades Este panfleto no es alusivo a ninguna población en general del territorio colombiano Aunque este documento no es veraz, los uniformados analizan e investigan sobre el mismo y dan un parte de tranquilidad a la ciudadanía Hemos analizado el documento y no tiene veracidad, no tiene eco referente a esto Sin embargo, cada vez que sale este tipo de elementos, este tipo de imágenes que ya no se maneja el panfleto común y corriente de difundir en las calles sino a través de redes sociales ahora como se está manejando pues acudimos a un análisis dentro de la morfología del documento lo que caracteriza o no un documento original de ese tipo de organizaciones al margen de la ley Adicional a esto, se presenta el caso de una pareja de 33 y 38 años de edad los cuales serían heridos por arma de fuego mientras se encontraban en un establecimiento público de la ciudad CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio